Un cordial saludo a todos los participantes de la Escola Virtual 2036, estamos en el curso de ordenamiento territorial, hoy nos encontramos con un invitado muy especial, con Pedro Rodríguez Moreno, él es antropólogo especialista en ambiente y planificación del desarrollo de la Universidad Nacional, es funcionario acá de la Dirección de Desarrollo Regional de la Secretaría de Planificación y vamos a hablar sobre la importancia del patrimonio en el plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto hablaremos de un tema que resulta clave a la hora de definir los instrumentos de planificación para los territorios y la población. En este caso es la inclusión de la identidad y patrimonio como componente del plan de ordenamiento territorial que ahora aplica para los municipios y los departamentos. El objetivo principal es la inclusión del componente cultural y de patrimonio en los planes de ordenamiento territorial de municipios y departamentos según los criterios de identificación, valoración y protección y protección para su conservación. Los bienes culturales, sus áreas de influencia y respectivas normas de manejo deben quedar explícitamente incluidos en el plan de ordenamiento y también en su programa de ejecución. Pues el plan de ordenamiento debe incluir el patrimonio como uno de los elementos clave, puesto que es lo que hace distintas y únicas a los territorios y a las poblaciones y a sus expresiones culturales. Entonces vamos a ver unos conceptos sobre lo que es patrimonio, cultura e identidad, que son los conceptos base para poder entender y tener digamos un entendimiento general de lo que es el manejo del patrimonio en los territorios. Por patrimonio pues se entiende los bienes materiales, inmateriales, productos y representaciones de la cultura e identidad en Colombia. Entonces tenemos expresiones de música, danza o la indumentaria o los propios elementos de la gastronomía que son representativos, que son únicos, que nos distinguen, que nos hacen diferentes de los demás otros territorios y regiones. ¿Es decir que hay diferentes clases de patrimonio? Claro, hay patrimonio inmaterial, como por ejemplo la música, la danza, los mitos, las leyendas y un patrimonio material representado ya en objetos, en lugares, en construcciones y algunos restos de cultura material también de nuestros ancestros. Por ejemplo, en Cominamarca, ¿qué podría ser un patrimonio material en Cominamarca? Un patrimonio material puede ser las construcciones arquitectónicas de las haciendas de la época colonial y poscolonial, los templos o las construcciones o poblados indígenas, entre otros. Otros elementos, por ejemplo, de cultura material pues ya son los objetos que digamos de nuestros ancestros tenemos los restos de cerámica o de orfebrería o tejidos. ¿Y el patrimonio inmaterial, por ejemplo, en Cominamarca, cuál sería? Por ejemplo, no hace mucho se declaró la almohabana de Soacha como parte del patrimonio inmaterial y eso tiene un procedimiento, una declaratoria pues tiene que ser evaluado, tiene que ser representativo, tiene que ser autóctono y pues a eso está asociada una comunidad y una historia que hace que ese elemento de su cultura sea representativo y expresivo de lo que son esas personas y ese territorio. ¿Podríamos decir que en el ordenamiento territorial solo tendríamos en cuenta el patrimonio material? Para el caso del ordenamiento territorial en concreto sí se refiere bastante a los inmuebles y construcciones que son particulares al territorio. Por ejemplo, las plazas o el parque central de los municipios, el marco de la plaza, esas construcciones tradicionales, esa arquitectura de las iglesias, por ejemplo, los conventos, etc. hacen parte del patrimonio material y que debe estar representado, localizado y espacializado en el plan de ordenamiento territorial. Otro concepto importante a tener en cuenta es lo que se entiende por cultura como los rasgos propios que nos distinguen como personas, como sociedad en sus diversas manifestaciones. La cultura es el fundamento de la nacionalidad, en este caso de nosotros como colombianos y particularmente de Cundinamarca como cundinamarqueses y así mismo para cada uno de los municipios. Otro elemento clave para tener en cuenta es la identidad, que es lo que habla por nosotros, que son elementos de la cultura material o inmaterial, como ya dijimos, que nos distingue de otras culturas, de otros territorios, nos hace únicos tanto a la población como al territorio. Así que el plan de ordenamiento, la identidad y la cultura en Colombia deben estar incluidos en lo que es la expresión y la organización de los municipios y de los departamentos. Estas entidades territoriales deben incluir por ley en sus planes de ordenamiento la identificación, protección y divulgación del patrimonio cultural y natural como elementos que forman su carácter distintivo y representan la identidad de la población y del territorio y los hace únicos. No hemos hablado del patrimonio natural y que también es otra de nuestras grandes riquezas. Colombia tiene una gran diversidad de paisajes, de ecosistemas, que también nos hace únicos y nos hace bastante atractivos a los ojos de los extranjeros, por ejemplo, o de nosotros de una región a otra. Entonces hay unos elementos como los páramos, que tienen una tremenda belleza y a su vez prestan unos servicios ecosistémicos que son de altísimo valor. Colombia tiene los páramos más grandes del mundo y prácticamente están en Cundinamarca, como son el páramo de Sumapaz y de Chingaza, que suman más de 200.000 hectáreas. Entonces eso es, digamos, una gran riqueza, nos ofrece una gran seguridad, sobre todo para la provisión de agua, para la producción de oxígeno y dentro de ellos hay una gran diversidad natural en cuanto a flora, fauna y todo ese elemento que se conforma que es el paisaje, que es muy llamativo, que es un atractivo, que es un patrimonio de todos los colombianos que con mucha frecuencia no lo apreciamos suficientemente y fácilmente atentamos contra él cuando hacemos quemas o cuando hacemos la tala del bosque o cuando tomamos especies de la naturaleza y las queremos tener como mascota y pues eso no es una buena manera de apreciar ni de reconocer ese valor tan importante del patrimonio natural. Pedro, digamos, tú nos venías comentando la importancia del patrimonio en el plan de ordenamiento territorial, pero ¿qué marco normativo tenemos o qué marco normativo nos podemos ir para darle un poco a los municipios de línea? La ley 388 en particular nos exige que el patrimonio es un componente esencial del desarrollo cultural del territorio y establece que el patrimonio es un determinante en los planes de ordenamiento, de acuerdo al artículo 10. Así que donde hay uno de estos elementos o componentes del patrimonio arquitectónico o inmueble en un municipio, sea una casa, una capilla, un parque, un camino, eso tiene que estar considerado dentro de la zonificación que tiene el territorio y debe tener, digamos, un plan de manejo y debe tener unos elementos para su protección, para su divulgación y para hacerlo parte de la oferta que tiene el territorio. También se exige la protección muy particular de los centros y las plazas urbanas antiguos, las edificaciones con valor patrimonial, histórico o arquitectónico. El POT debe especificar, señalar y delimitar esas áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y establecer unas actuaciones y tratamientos urbanísticos porque generalmente esas plazas y esas construcciones están en los centros poblados o en los cascos urbanos de los municipios. A su vez, reconoce a los titulares o propietarios de esos inmuebles un tipo de compensación para que esa persona haga parte de la conservación, de la protección y su tenencia de una manera que sea asequible también al público, a las demás personas. Asimismo, están previstas unas sanciones, según la ley novena, que dice que obliga a la reconstrucción a costo propio de inmuebles de conservación que hayan sido demolidos o afectados por los propietarios o un tercero. Así que las personas que tienen un bien de estos tienen que protegerlo, pase lo que pase. Y para la defensa, para la ciudadanía, cómo defiende su patrimonio, están previstas la acción de cumplimiento y la acción popular. Es decir, que los municipios de Cundinomarca, que la mayoría son de origen colonial o fueron fundados parte histórica, su cuadrícula, ¿se les responsabiliza a los dueños de ese entorno de cuidar? Claro, entonces tiene que haber una declaratoria, como bien de interés patrimonial, tiene una afectación en su título de propiedad y lo restringe. Entonces, como hay unas restricciones, también debe haber unas compensaciones y esas compensaciones son, digamos, unas económicas y otras tributarias. Entonces, se les reduce, por ejemplo, el impuesto predial, se le puede, si es declarado y reconocido, se le puede aportar para su mantenimiento, como pasa con las capillas, por ejemplo. Una vez que es declarado como bien de interés patrimonial, ya las entidades territoriales y la administración pública pueden destinar recursos para su conservación y mantenimiento. Y si por alguna razón destruí o no conservé como debía conservar, de mi patrimonio debo volver a restaurar. A restaurar. Restablecer otra vez el bien. Digamos que hay unos elementos que son claves para la organización del plan de ordenamiento de la entidad territorial y se parte, sobre todo, del reconocimiento de esos bienes de interés cultural, patrimonial. Y una vez que se reconocen, se identifican, se caracterizan, pues deben también ser incluidos en los procesos para su mantenimiento, para su conservación, para su protección. Entonces, al final debe trascender hacia el programa de ejecución del respectivo plan de ordenamiento. Para eso se hacen, se debe, digamos que establecer, definir, diseñar e implementar los planes especiales de protección y manejo de esos bienes patrimoniales. ¿Quién, digamos, hace esta aclaración? ¿Quién tiene la competencia de declarar que cierto bien es patrimonio? Bien, en primer lugar, la comunidad es la que reconoce que es valioso para ella y con base en ese criterio, entonces ya las entidades del municipio, del departamento, sea a través de la oficina de cultura, la secretaría de cultura o la entidad de cultura que haya o una organización de la sociedad civil puede postular uno de estos bienes y para eso existe, digamos, una metodología para que sea considerado, caracterizado y luego sea asumido y reconocido como bien patrimonial. Una vez se hace esto, ya digamos que por norma, entonces se entra a su protección y conservación. Y hace parte del inventario del patrimonio nacional, entonces el municipio, en principio, pues hace el inventario de bienes patrimoniales, hace la declaratoria de lo que corresponda y una vez que tenga ese reconocimiento ya lo incluye, ya entra en la lista del patrimonio nacional. ¿Qué entidades podemos nosotros acudir o qué entidades son las encargadas del tema del patrimonio colombiano? Digamos, para el caso de los bienes del patrimonio, los elementos del patrimonio, tanto material como inmaterial, la máxima autoridad en Colombia es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN. Entonces, ellos tienen las metodologías, las facilitan, prestan apoyo, asesoría, para que los municipios hagan, digamos, el procedimiento correspondiente y se haga el respectivo reconocimiento. Pues en Colombia, digamos, la entidad rectora de la cultura, pues es el Ministerio de la Cultura y la ley de cultura involucra estos elementos de la cultura representados como patrimonio y, pues, los hace extensibles a la demás ordenación del territorio en Colombia. Me gustaría que profundizáramos un poco en el tema, digamos, si bien se tiene un programa de ejecución que ya dijimos que lo hacíamos junto con el plan de ordenamiento territorial y que incluía el tema patrimonio, ¿cómo podemos incluir estos, a su vez, en el plan de desarrollo municipal? Bueno, entonces, retomando, decíamos que se hace una identificación y a partir de allí se conforman unos inventarios y sobre esa base, entonces, se procede a la declaratoria, a su reconocimiento. Digamos que, en primera instancia, el Consejo Municipal o la Administración Municipal puede hacer la declaratoria. Asimismo, el departamento también puede hacer una serie de declaratorias a solicitud del municipio o a modo propio también. Por ejemplo, algunos bienes patrimoniales de carácter departamental podría ser la red de caminos tradicionales, que es uno de los grandes patrimonios y hermosos patrimonios que tenemos porque nos da la oportunidad de acceder al patrimonio natural también, para ver el paisaje, para conocer la flora, la fauna, las poblaciones y sus expresiones culturales, sus festividades, su gastronomía, su indumentaria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están esos bienes, se pueden ser declarados, pero también podría escalar ese reconocimiento a nivel nacional y a través del Instituto Colombiano de Antropología. Yo les facilito acá, pues ahí existe una guía y unas normas para hacer esos reconocimientos, esas inscripciones. Y también existe otra norma, que es la Ley 666 de 2001, que modifica la estampilla ProCultura, de donde se recogen unos recursos financieros para poder, digamos, apoyar la conservación, la promoción del patrimonio en Colombia. El caso en el que estamos, en la formulación de nuestros planes de ordenamiento, pues es importante tener un marco normativo, un soporte legislativo y, pues, digamos que los principales están representados a partir de la Constitución Política de Colombia, la Ley 388 de Ordenamiento Territorial, la Ley General de Cultura 397 del 97, la Ley 1185, que la modifica, y la Ley 1454 de 2011, Orgánica del Ordenamiento Territorial. Les decía que hay otras, digamos, que contribuyen, que es la Ley 666 de 2001, que establece la estampilla ProCultura, la Ley 70, de 1993, que protege la diversidad étnica y cultural de las comunidades negras en particular, la Ley 381, que también preserva las lenguas de grupos étnicos como uno de los grandes patrimonios que no valoramos en Colombia, que es más de 74, 84 lenguas propias. Esto es una fortuna que la estamos dejando perder. Bueno, finalmente yo quiero mencionar unos documentos que van a estar disponibles en la página, en el link de este curso, para que los municipios tengan unos soportes y se les facilite un poco argumentar y darle soporte a la gestión del patrimonio en sus respectivos territorios y comunidades. Uno es la herramienta para la gestión cultural pública, que es un documento del Ministerio de Cultura del año 2013. El otro es el procedimiento de inventario del patrimonio cultural y declaratoria de bienes de interés cultural. Son, digamos, básicamente tres pasos que es necesario desarrollar, que es el inventario, que es el proceso de identificación, la declaratoria, que es el proceso para su protección legal, y el registro, que es un proceso de inscripción, como decía en el listado del patrimonio nacional. Otro documento importante, que es el régimen legal y lineamientos técnicos de programas de arqueología preventiva en Colombia, que es del Instituto Colombiano de Antropología. En nuestro territorio, prácticamente en cualquier lugar que hagamos un hueco, encontramos restos de cultura material de nuestras comunidades indígenas, muy particularmente en la sabana de Cundinamarca y Bogotá. Encontramos arte rupestre, encontramos inscripciones y algunos vestigios de cultura material de nuestros indígenas. Así también como hay en nuestra lingüística unos nombres que son todavía recordatorios de nuestra historia indígena. Entonces, algunos pueblos de municipios, algunos nombres de municipios, tienen todavía estos nombres indígenas. Otro documento son las estrategias de ordenamiento territorial para centros históricos colombianos. Este particularmente hace hincapié en la importancia de identificar, reconocer y preservar el marco histórico de la plaza principal de nuestros pueblos. Se ha perdido mucho esa arquitectura y nosotros hemos asistido a cómo esa modificación de parques por la modernización, prácticamente que estamos desconociendo un poco el valor de ese patrimonio. Esos son los documentos claves. Yo les dejo unos diagramas sobre lo que es el manejo y la gestión del patrimonio en el plan de ordenamiento para facilitar un poco el ejercicio. Y una sugerencia muy, digamos que muy general, sobre lo que debiera contener un programa de ejecución en materia de patrimonio en un plan de ordenamiento. A partir de la incorporación del inventario y registro del patrimonio cultural, que es una metodología establecida por el Ministerio de Cultura, entonces se habla de básicamente tres componentes, que es la protección y la promoción y difusión del patrimonio cultural. Se requiere, se sugiere, se propone una formación pedagógica para la participación incluyente de la población, facilitándole los medios y herramientas para su participación activa, la formulación y aplicación de planes especiales de salvaguardia de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y su inclusión en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial nacional. Por otro lado, los planes especiales de manejo y protección, que es lo que se debe derivar o realizar al tiempo con el plan de ordenamiento, para la protección de los bienes inmuebles de interés cultural y monumentos públicos, así como colecciones de bienes de interés cultural y patrimonial de interés público en cada municipio. Luego, con esto, pues se deben hacer elaborados los planes especiales, los planes de manejo, los inventarios, los reconocimientos, pues eso debe trascender en el presupuesto del municipio y en el presupuesto de ejecución, para que se incluyan las actividades de conservación, de mantenimiento periódico e intervención de bienes de interés cultural, dando prioridad a aquellos que se encuentran en riesgo o en situación de emergencia. Eso es muy frecuente, que hay unos bienes patrimoniales que no tienen ningún mantenimiento ni hay, digamos, acciones de conservación. Entonces, por eso es importante que en el presupuesto esté incluido esto. Y que también en la norma de aplicación de impuestos y esto se hagan también los estímulos, los reconocimientos y las compensaciones. Por último, esto debe trascender en la figura, digamos, de planificación por excelencia que tenemos, que son los proyectos. Entonces, incluir proyectos de infraestructura también para que se construyan museos, archivos, bibliotecas, en donde se puedan manejar apropiadamente, conservar y divulgar y poner en público las colecciones, de bienes materiales, también obras de literatura, películas, y, pues, ya con el modernismo. Es importante que el programa de ejecución incluya proyectos para el mantenimiento, incluso la construcción de infraestructura como museos, archivos, bibliotecas de patrimonio y centros de memoria local o regional, en donde se puedan conservar y facilitar el acceso y la exposición al público de colecciones de cultura material y también se incluyan esas nuevas manifestaciones de la cultura en los territorios, como son las fotografías, los videos, las películas y algunas grabaciones o elementos que haya, incluso obras de arte que entran a ser parte del patrimonio y expresión cultural de los territorios en nuestro departamento. También esos presupuestos deben incluir la dotación y el mantenimiento, para que, digamos, se garantice una adecuada gestión cultural. Es importante porque esto mismo constituye uno de los atractivos que tienen los territorios y si nosotros tenemos esa vocación del atractivo turístico, pues, es uno de los elementos que con orgullo la gente debe mostrar y que, pues, puede llamar la atención de visitantes. Sabemos hoy que en el mundo las principales y grandes ciudades viven del turismo y está fundado básicamente en su patrimonio cultural y su patrimonio arquitectónico y su patrimonio material e inmaterial. Entonces, eso representa, pues, una gran oportunidad, una puesta en valor también de los bienes patrimoniales para lograr su reconocimiento, su conservación y su valoración como parte del patrimonio de la humanidad. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento en el tema. Sabemos que van a haber muchas preguntas en torno a esto y que Pedro nos va a colaborar con su respuesta. Gracias a los participantes y estamos atentos a sus cuestionamientos. Bueno, con mucho gusto y estaremos atentos a sus inquietudes. ¡Gracias!